Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ya se encuentra aquí nuestra invitada de honor, Karen Báez, que en esta ocasión nos viene a hablar de este nuevo tema. A mí me sigue doliendo, Karen, bienvenida. Un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, hola. El gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad al programa Nuestro Día y a toda la gente de Aguascalientes por recibirme tan bonito y con este frío rico. Vengo de Sinaloa y allá pues no es igual el frío como acá. Está contenta de andarles platicando a toda la gente mis más recientes proyectos, mi más reciente tema. A mí me sigue doliendo. Este tema viene incluido en mi primer álbum de mariachi que lanzamos en el mes de septiembre que lleva por nombre Por Amor a México. Este álbum incluye temas, covers muy tradicionales de la música vernácula y también temas inéditos de compositores de acá mismo de la compañía Grinded Music, y que es la compañía que nos está apoyando, que está apoyando este sueño de la música. Este tema me sigue doliendo. El autor es Inge Tortoledo y pues contenta porque también ya lanzamos lo que es el video oficial. Hace apenas unas tres semanitas ya tenemos más de tres millones de reproducciones y pues todo gracias a toda la gente que ha estado apoyando el tema, el video, que nos sentimos bien contentos, que de repente nos lleguen mensajitos ahí de que ¡Ay! Esta rola me llegó, me quedó, que la están haciendo parte de sus vidas, ¿no? Y es lo más importante porque la música de eso se trata. Sí, además de que muchísimas personas se pueden llegar a sentir identificadas porque esta canción habla precisamente como de una decepción amorosa y vaya decepción porque esta chica se iba a casar, porque ahora nos platicas un poco de la temática de este nuevo tema. Sí, así es. Efectivamente es un tema pues de desamor, donde trata de una ruptura amorosa. Yo creo que es un tema muy ad hoc que de repente sucede mucho pues en la vida real, ¿no? De las personas y el video pues ahí se puede mostrar, ¿no? La historia donde tenía una historia muy bonita de amor, ahí se muestran los recuerdos de los momentos bonitos que pasaron juntos, hasta matrimonio pues el muchacho le pide a su novia y a la hora de ya de la boda, a la hora de la hora, pues la deja plantada, la deja plantada y pues se va, se va con otra y pues ahí sale, ¿no? Donde las amigas siempre apoyando a la chica. A la chica, la protagonista, que en este caso eres tú, ¿verdad? Sí, de hecho me tocó ser la protagonista, aparte de ser la intérprete, ahí me tocó sacar los dones de actriz, pero sí es un tema, como te digo, muy ad hoc que la gente lo ha hecho parte de sus vidas. Se sienten identificados, se sienten, recuerdan alguna anécdota, alguna experiencia, alguna, algo que pasaron, ¿no? En sus vidas y pues hacemos música para toda la gente, para todo tipo, de amor, desamor, la música es universal y pues eso es nuestro propósito, ¿no? Que la gente pues la haga parte de sus vidas. Y hablando precisamente de este propósito, ¿qué se siente para ti ser de las pocas exponentes del género regional mexicano y más sobre el mariachi? Porque creo que actualmente son muy pocas las mujeres que se dedican a este tipo de canciones. ¿Cómo es para ti? Sí, de hecho me siento muy orgullosa yo de ser mexicana y de poder representar e interpretar este género de la música vernácula, que es un género con el cual yo crecí desde bien pequeñita, con el que yo empecé y me formé como cantante y fui experimentando momentos muy bonitos dentro de la música. Y actualmente pues andamos con este proyecto, ¿no? Que es mi primer álbum de mariachi, mi primer disco que lleva por nombre Por Amor a México. Yo creo que el nombre lo dice todo, siempre tratando de realzar la belleza que tenemos en México. Primero, primeramente pues la música vernácula, que es algo que nos representa como buen mexicano a nivel mundial y también resaltando en los videos oficiales de cada tema lugares emblemáticos, lugares hermosos que tenemos en México, en los diferentes estados. Nos hemos dado la tarea de visitar y de filmar por ahí y pues contenta, ¿no? Yo orgullosamente de poder interpretar y ser una base exponente de este género. Y nosotros contentos de que así sea, pero también platicando de esta parte de querer resaltar los estados más bonitos de aquí de nuestro país. ¿Tienes pensado aguascalientes por ahí en algún tema tuyo, sí? Sí, sí, claro que sí. Sí, tenemos pensado andar por todo México. Ah, muy bien. Primeramente Dios nos lo permite y vamos a andar por acá. Entonces todos aquí los hidrocálidos, vamos a estar bien al pendiente de ese tema que tú próximamente vayas a lanzar. Actualmente, ¿cuántos temas tú tienes de este nuevo disco que me comentas? ¿Cuántos temas tienes grabados? Este nuevo disco son 12 temas, vienen temas inéditos y covers muy tradicionales de la música vernácula, entre uno de ellos como lo es Cielito Lindo, La Cigarra, Cielo Rojo, Granada del gran maestro y compositor Agustín Lara, también hago honor a una gran paisana que quiero y admiro bastante como lo es Ana Gabriel, también incluimos un tema de ella, Simplemente Amigos, Al son del mariachi y entre otros más y pues es un tema, es un disco muy variado y también vienen incluidos por ahí dos temas que fueron mis primeros dos sencillos que primero lo lanzamos con bandas 100% sinaloense y que ahora los producimos Al son del mariachi. Muy bien, entonces también para estar ahí escuchando estos temas que ya habías lanzado anteriormente y hablando de estas inspiraciones, ¿a ti qué mujeres te inspiraron precisamente para formar parte también tú de este gran género que como lo comentábamos hace un rato, pues son muy pocas las mujeres que precisamente pues se inclinan por este tipo de canciones? Sí, así es, desde pequeña pues tomé de ejemplos de Irno y fue una inspiración, una paisana también sinaloense como lo Chaito Valdés, que fue una gran intérprete y una gran señora en toda la extensión de la palabra, con todo el respeto que se merece, del regional mexicano, Ana Gabriel, pues Rocío Durca, nuestra queridísima también Lola, bueno, yo creo que Juan Gabriel, son muchos los exponentes de esta música que yo he admirado desde pequeñita y yo crecí pues interpretando sus temas. Sí, sobre todo porque tú tienes, bueno, bien desde una familia llena de música, porque también sabemos que tu hermano también se dedica a toda la música, entonces pues sin duda ya lo traen ahí en las venas, ¿no? Desde pequeñitos todos ustedes. Sí, así es, ya venimos de una familia de músicos y desde pequeños mostramos esa pasión, ¿no? Por este bonito arte y crecimos de la mano mis dos hermanos y tu servidora, crecimos de la mano de la música, siempre en todos lados juntos y viviendo cada etapa, ¿no? De nuestros días con la música. Muchísimas gracias, Karen, por estar aquí con nosotros, pero antes de despedirnos, ¿por qué no nos cantas un pedacito de esta gran canción? A mí me sigue doliendo para que toda la gente se anime y vaya a escucharla por allá. Sí, sí, claro que sí, pues así a capela o... Sí, a capela o no sé si... Porque ahí traemos la guitarra. La guitarra, ah, muy bien, nos esperamos poquito en lo que llega la guitarra y pues bueno, también preguntarte, Karen, ¿tú te has sentido identificado también con alguna de las letras que pues plasmas en este disco? Pues más que nada siempre trato de, gracias, de siempre entregarme, ¿no? En cada tema que interpreto para poder transmitir, ¿no? Ese mensaje que queremos usar. De repente me dicen, ay, andas dolida o andas enamorada, depende de la canción que cante, ¿no? Pero yo creo que siempre trato de eso, ¿no? De entregarme en cada, pues en cada tema, en cada tema para poder que la gente les llegue, ¿no? Sí, pues claro. Que lo sientan real. Ajá, lo sintamos, aunque tú no andes del todo enamorado, tú andes del todo así de tristona, pues siempre creo que es importante, ¿no? Lo que bien me comentabas. Sí, pero yo creo que como todos, ¿no? En la vida tenemos experiencias y a veces una que otra canción hoy nos llega más de lo normal. Muy bien, entonces ahora sí vamos a escucharte con este nuevo tema que nos vienes aquí a cantar el diálogo. Claro que sí. Se me nota que no puedo superarte y no encuentro en otra parte lo que me supiste dar. Se me nota que si no vuelves conmigo, terminaré sin sentidos mientras tú feliz estás. A mí me sigue doliendo porque te sigo queriendo. Y tú a mí ya me olvidaste, el corazón me arrancaste. Me entiendo como lo has hecho. Si yo me encuentro sufriendo, aquí me tienes muriendo. Qué tal, bravo. Qué bonita canción. De verdad, mucha gente se va a sentir identificada. Pero antes de despedirnos, tus redes, Karen, para saber dónde encontrar esta canción y toda la gran variedad. Sí, 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 claro que sí. Me pueden encontrar como Karen Baez Music a través de todas las redes sociales y escuchar mi música en todas las plataformas digitales. Y pues ahí los invito, ¿no?, para que estén pendientes de todo lo que andamos haciendo día a día. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Nosotros ahora sí nos vamos a otra pequeña pausa promocional, pero le invito a continuar con más aquí en Nuestro Día.